Diario de la provincia de Río Negro es lo que nos convoca ahora con la portada de este diario, Copa Libertadores, la fiesta de Boca continúa. Hablamos de la noticia que te contábamos antes del corte, destinan 1.700 millones de pesos para enfrentar al coronavirus. El presidente reunió de urgencia a ministros y a provincias. Los fondos irán a reforzar equipos hospitalarios, agilizar diagnósticos y fortalecer recursos humanos. Río Negro no va a suspender las clases ante el caso detectado. Neuquén propone posponer justamente el mundial de motocross, lo vamos a escuchar en un rato, al gobernador Omar Gutiérrez de la provincia de Neuquén. Pide también la provincia de Neuquén un precio sostén para el petróleo. La provincia va a concurrir hoy a un encuentro con el gobierno nacional, va a llevar como propuesta que haya un precio de barril para que no haya variaciones justamente en este precio y esto haga temblar a la bolsa. La Universidad Nacional del Comahue hará el control de aceite de cannabis para uso medicinal. En Neuquén los maestros amenazan con profundizar las protestas y hay un proyecto que van a enviar al Consejo Deliberante. Roca lanza sus propios créditos para construir casas. Estos son los títulos del diario de la provincia de Río Negro. El diario se llama justamente el diario de Río Negro, para variar.